Bueno, vamos con Ana Gabriel, ahorita que la mencionó Elvia Corte, resulta que Ana Gabriel pues ha estado de gira por todo Estados Unidos y parte de México, ¿no? Ajá. La gira termina en diciembre, ya está nada de acabar su gira. Fui ese canijo, y la invitaste. Sí, yo la vi, yo la vi con estos ojitos, ojitos. Y es cierto lo que andan diciendo, que se viste bien. Mira. Chavo Ruca. A ver, la están criticando mucho por los vestuarios. Ajá. Hay críticas de que, ay, qué rockera se viste, que no sé qué. Oye, yo que la sigo y que sí de repente me aviento sus en vivos que hace, ella misma ha contado que es la primera vez en 50 años de carrera, porque es lo que está cumpliendo, en 50 años que ella elige su vestuario. Es la primera vez que ella decide qué ponerse porque quería sentirse 100% cómoda en el escenario. Y sí, usa tenis, por ejemplo. O sea, a mí me tocó, porque sí cambia bastante los vestuarios, no siempre se viste de la misma forma. A mí me tocó verla con unos jeans y con unos tenis y con una blusa normal. O sea, tal vez no esta formalidad que tú esperas de una cantante de baladas de 68 años. Sí. Sí, probablemente sí. Como ha salido siempre con trajes astres. Que siempre salía con trajes astres. Oscuro de referencia. Creo que tiene que ver esto también con su bajada de peso, como que de alguna manera se está sintiendo más cómoda con otro tipo de vestuario, ¿no? A lo mejor, no sé, es una especulación mía, probablemente antes usaba los trajes astres negros para ocultar cosas que no le gustaban de su peso. Y ahora ella misma todo el concierto lo menciona, todo el tiempo está diciendo baje de peso, todo el tiempo está diciendo estoy más delgada, mírenme, sí, de verdad. Todo, yo creo que lo mencionó como cinco veces. ¿Y lo dijo cómo? ¿Con qué? Estoy tratando de recordar. Estoy tratando de recordar que con mucho sexo. Con mucho sexo. Sí, sí lo dijo. Sí. Así dijo, te lo juro. Y entonces dices, hora, hora, mi Ana, hora. Total que entonces, miren, a mí a lo personal, a mí no me incomodan esas cosas. Es que la ropa no debería de tener edad. No. La ropa es... Y es como te sientas tú. Es decir, hay gente que llega a criticar a Dulce porque usa ropa muy, muy cortita, vestidos muy cortos. Pero a ver, vean a Dulce, vean el cuerpo. Vean a Madonna, 60 y tantos años y anda en los shows. Y quién dice algo. Bueno, nada más René Franco. Exacto. Y lo pueden hacer perfecto. Y entonces, yo no soy de fijarme en esas cosas. Yo me fijé más en la intérprete enorme que sigue siendo, en la afinada que sigue siendo, en el bozarrón, en el repertorio. Oye, pero aparte, si la ropa le sirve para sentirse más cómoda y sentirse más atractiva, pues, ¿cuál es dónde está la bronca? Pues sí. Y ahora, ¿por qué baila? Baila también. También baila. Es que tiene canciones bailables y ¿por qué no baila? Muchas. Sí. Todos sus discos tienen baladas y canciones más rítmicas, ¿no? Hasta le entró a la lambada en los ochentas, noventas. Sí, sí, sí. Es una cantante que ha ido explorando todos los géneros del mundo mundial, ¿no? Te canta banda ranchero, lambada, balada, de todo. Mira, Raquel dice, yo tengo 67 y me encantan los tenis y la ropa cómoda. Y tú muy bien, Raquel, tú muy bien. Yo creo que este pensamiento a mí se me hace muy retrograda de que antes, por ejemplo, decían, ay, no se vale que las mujeres ya después de los 45 usen jeans. Por. Y como. A ver, explícame por qué todas las señoras tienen que usar falda o vestido según tú, ¿no? Son de estas creencias estúpidas que luego hay. Pero bueno, bueno, ¿quién es uno para decir que se pongan los demás? Exacto, que se ponga lo que le dé la gana. Mientras ella cumpla, canta increíble, nos deleite con su talento. La señora Ana Gabriel se puede vestir como se le hinche. Ay, la que es. Y ya me enojé, ya me enojé. Es que aparte, ¿sabes que hay este rollo de es que a cierta edad es quién eres tú para decirle a tu mamá, a tu tía, a tu abuela cómo se vista, que se vistan como quieran, ¿no? Ahora uno va a venir a mandarles a ellas. Y aparte que qué padre que hable, ¿no? De su vida sexual y de una mujer ya de sesenta y tantos años ya. ¿Qué le importa? Con esta libertad, ¿no? Tengo que decir. Sí, con esta libertad que además, a ver, ella viene de una industria muy opresora, de una industria que les decía, ok, de tu vida es lo que quieras, pero escondida, ¿eh? No, no, Raúl Velasco no la criticó por la ropa que le decía, oye, Ana Gabriel, ya basta, apunte algo diferente. Y ella le dijo, pues, señor, voy empezando. No tengo. No tengo con qué. Porque ella no era parte de la Ciudad de México, ella iba desde lo interior. Ajá. Y eso involucra un esfuerzo mayor, ¿no? Sí. Sí, entonces, déjenme a Ana Gabriel en paz, por favor. Ana Gabriel para netas divinas. Luego parece que vivimos en otra época, ¿no? O sea, yo siento que, porque esto la critican en TikTok, ¿no? La critican en TikTok donde se supone que hay gente más joven y que tendrían que estar con otras mentalidades. Pero, pues, resulta que esas mentalidades son las aprendidas. Ajá. Tú muy bien, Ana Gabriel. Tú muy bien. Vícate como tú quieras. Y la Kenzo. Y sí. ¿Cómo no? ¿A poco no, Jesús? Sí, claro. Oye, Alecán.